Hola que tal Pues ahora El dia de hoy nos toca Presentar El Ford Mustang Bus 429 1969 De la pelicula John Wick La verdad Es que no he visto la pelicula solo he visto Partes en En facebook Ya saben de los videos que suben Comentaba yo con mi sobrina que El motivo principal de todo el Relajo que se origina Es por este auto Incluso aquí esta cuando Un par de Jóvenes atacan a John Wick Este un brillante Ex asesino No tienen ni idea de con quien se estan metiendo Y bueno que basicamente se metieron Con el coco Que es The buggy man En fin Después este Veré la pelicula Pero mientras tanto Vamos a abrir esto Soy Me gusta mucho Me gusto mucho el carro Soy Soy fan de los Mustangs Y pues vamos Vamos a abrirlo Vamos a esperar tanto tiempo Este En cronología Este es lo ultimo que compre Que he comprado Es cierto Ya compre otra cosa Les iba a decir que Que tengo que parar con esto De De comprar carritos Porque este Pues no son baratos Y este Y tengo ya otras prioridades Pero Híjole Hay tanta cosa tan bella Aquí esta Este lo compre por Via Amazon Este Bien eh La verdad es que Amazon Ha resultado Un excelente proveedor De todas estas cosas Aquí en Mercado Libre La verdad es que Y como varios vendedores De vehículos De carritos de escala Este Pues si Abusan mucho De esto Que Que tienen la forma De De conseguir los Los carritos Las escalas Y la verdad es que Si las dan a precios Bien altos Y este me costó Pues que Dos ochenta pesos Doscientos ochenta Pesos mexicanos Aquí esta la Esta si la voy a guardar Si me gustó mucho Y bueno Aquí esta lo que John Wick No Lo que es El La escala El carrito Ah Ah Aquí esta Muy bien Vaya El Primer tema Que Que me fijé Es que aquí Este El vehículo Tiene la placa Y aquí no En la escala Pero bueno Está bien Está muy bien Detallado La placa Está acá Y se puede leer ¿Dónde está? Aquí está A ver Si podemos leer Es AXB Dos treinta y cinco Y Aquí está Llantas de goma Ahí está Green light Green light Aquí está Se puede leer Green light Muy bien No Está increíble Está increíble Este Y Claro Está un poco duro Pero Ahí está Ahí está Podemos ver El motor Luego El potro Ahí está Muy bien Voy a hacer un video Mostrando todos Mis Mis Mustangs Tengo otro Por ahí De estos Similar Y este Y también Lo estaremos Mostrando Ya quiero abrir Todos Como les dije Y si es cierto Tengo ciertas prioridades Que tengo que atender Voy a tener que dejar De comprar Por un tiempo Estas cosas Pero bueno Esta es una oportunidad Que no quería perder No lo hice Y Y aquí está Ahorita lo Cambiamos la toma Para ver Cómo Cómo corre Cómo es la rodada Bueno Vamos a ver Está excelente Muy bien Muy muy bien Ahí está Ahí está El motor De hecho Se ve La ventila Que es real Muy bien Perfecto 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 Ahí está Ford Mustang Ford Mustang Bus 429 Ahí está Muy bien Gracias Para ver Gracias por ver el video.